Y jugaron en cancha de Pacífico por la cuestión lógica de que están refaccionando el campo de juego de la cancha de Liniers. El doctor Alejandro Pérez para lo que será en la próxima ronda del torneo Argentino B. Tiro Federal venía de perder el clásico ante Bellavista y Liniers de igualar el lunes. 0 a 0 ante Comercial el Ingeniero White. Ahora el conjunto de Alberto de Sideri, último bicampeón del certamen liguista. Tiene dos puntos y Tiro Federal acumula su primer punto en este campeonato. 0 a 0, un partido bastante chato, sin demasiadas jugadas de riesgo. Y recordamos que recién el lunes va a tener continuidad esta fecha número 2 del certamen oficial. Porque se van a enfrentar en el Fortín, Villa Mitre ante Libertad. Y el martes, teniendo en cuenta la fiesta del Camarón Langostino, van a estar jugando Comercial en el puerto ante Sporting. Por su parte entonces, como decimos, Liniers igual o sin goles ante Tiro Federal. Ambos suman unidades de cara a lo que se viene de lo que resta del certamen oficial. Que recién va a la segunda fecha y que tiene como punteros a Olimpo y a Bellavista, que igualaron hoy 1 a 1 en La Loba.